Mi verso lleva un acento y a dedicarse lo vengo A una jibarra que tengo que me deselatar el viento En este mismo momento yo sé que me estás escuchando Ahorita sale llamando para preguntar por mí Dígale que yo me fui y regreso no sé cuándo Mientras el público goza cuando me escucha cantar A ella le da con pelear y hasta se pone putosa Y si no fuera tan celosa también estaría gozando Que se vaya acostumbrando que yo empiezo desde hoy Por acá mismo me voy y regreso no sé cuándo Música Pero yo la estoy dejando a ver si me dice algo Ella sabe que yo salgo y regreso no sé cuándo Música Música Hay mujeres ignorantes o es que se pasan de lista Se enamoran de un artista y después no quieren que cante Música Y yo se lo digo antes cuando la estoy conquistando Música Que se vaya preparando que sabe lo que le espera Que yo salgo para afuera y regreso no sé cuándo Música Música Música